Hola, bienvenidos a Puras Plumas y tal vez me hagan con la misma ropa, pero es que hoy es día de grabar muchas reseñas y algo chistoso que pasa con esta pluma que les voy a enseñar en la reseña de hoy es que estoy regrabando la reseña porque la última vez que grabé no quedó tan bien enfocado y me dio tiempo de utilizarla más tiempo, así que les voy a explicar ahora sí más cosas de esta pluma. Es una pluma que les adelanto, me gustó, es la Wingsong 699, vamos a la otra cámara para que vean con más detalle, viene en esta caja, una caja que se me recuerda bastante a Lamy, a la Safari por cierto, vamos a abrirla, es una copia de una caja de Lamy Safari, a veces vienen en cajas distintas, es lo que me he dado cuenta últimamente de que he pedido más cosas de China, puede venirte en cajas muy padres, pueden venirte en cajas que no están tan buenas o puede venirte simplemente en una bolsa, esta venía en esta bolsa, venía sobre esto y como les digo esta reseña la estoy regrabando porque no me gustó como quedó la última vez la reseña, entonces aunque no lo crean si tengo un control de calidad en mis videos, de hecho aquí les puedo enseñar rápido la reseña pasada, bueno lo que escribí la vez pasada, aquí está sobre la Wingsong, tiene la misma tinta porque le cabe muchísima tinta esta pluma, vamos a platicar unas cosas interesantes sobre esta pluma para que vean que venga la reseña, aquí está, les digo este es un instructivo que viene en chino, no entiendo chino, pero trae muchos, así que todo bien ahí, ¿qué tiene? a ver, es una pluma que se siente muy bien, la verdad es que se siente muy bien en las manos, me gusta como se siente, cuando la llenas de tinta se siente con un buen peso, se siente bastante bien la verdad, los materiales, plástico, resina si le quieren llamar, la resina es plástico, en este caso yo escogí este color que es como el negro transparente, hay en azul y hay en, creo que transparente, no sé si está en la café, creo que sí hay café, ¿qué pluma es la que copia? pues copia la Pilot Custom 823, que a mí me gustaría tener una, no sé si la compraré este año, le estoy diciendo si una Pelican o una Custom 823, una Pelican M1000, así que no sé, tal vez ahí si en los comentarios díganme cuál les interesa más ver, pero bueno, ya, hablemos más bien de esta pluma, ¿qué tiene esta pluma de interesante? es una pluma que se llena por vacío, abres este tapón, jalas el pistón, lo aprietas y se llena mágicamente, le cabe mucha tinta, mucha, mucha tinta y como pueden ver, yo ya casi me la acabo, así que sí, he usado bastante esta pluma, me gustó mucho, les digo que me gustó, el plástico se siente de buena calidad, es un plástico grueso, se siente re bien, acá atrás lo que tiene, tiene algo extraño y es que a veces al principio se sentía como una rebabita, pero ya no se siente, así que yo creo que es de usarla, tiene el tapón, tiene acá su, para que la tinta no se te vaya del otro lado, se ve hasta el fondo que se puede desarmar, que se puede sacar, se puede desarmar, el clip se siente bien, ni muy duro, ni muy suave, tiene su banda, hace alusión a una banda triple, pero realmente no es una banda triple, simplemente es una banda que está completamente y hace la alusión de que es triple, ¿qué dice la banda? la banda dice Wing Song China, Made in China, Wing Song 699, Made in China, más o menos con el font de Mont Blanc, eso es lo que me llama la atención, les digo, el material es bastante bien, el barril, cosa chistosa que cuando la compré, ahorita no lo voy a hacer porque no quiero chorrear la tinta, pero si giran esta, pueden quitar la sección y ya acceder al barril, yo creo que es para limpiarlo más fácilmente, cosa de la que se quejan mucho de la 823, que no se puede desarmar y es difícil de limpiar, el punto es un punto, pues bastante normal de Wing Song, es un punto mediano, me gusta, me gusta como escribe, podemos ver aquí como están las aletas del alimentador, funciona bastante bien, es un alimentador de plástico, el punto es de acero inoxidable, la recarga ya les dije que es por medio de, pues, aerométrico le llaman, lo abres aquí, llega a un punto de final, jalas este pistón, ahorita lo voy a jalar un poquito, lo jalas hasta atrás, lo metes en la tinta y le aprietas y jala toda la tinta, ¿qué me he dado cuenta? Tienes que destaparlo y jalarte un poquito a veces porque como que entra aquí a la reserva y tiene que llenarse de tinta porque si lo dejas siempre cerrado, va a haber un momento en el que se va a secar el punto, así que tienes que desatornillar, jalarle un poquito, que baje tinta y ya se que esto vuelves a poner, sin embargo yo lo voy a dejar ahorita un poquito accionado, como en la custom 823, tal cual, así que vamos a hacer prueba de escritura para que vean como escribe, les digo, es una pluma un poquito grande, más o menos como el tamaño de una Montblanc 159, es igualita a la custom 823, tal vez si les comparo ahorita con, no sé si vaya a ser la pluma que siempre voy a utilizar para las comparaciones, con la Perkeo, que es un poquito más chiquita que la Lamy Safari, la Lamy Safari es un poquito más, un poquito más grande, entonces yo diría que está un poquito más o menos con el tamaño de la, un poquito más grande que la Safari, poquitito, así que vamos a hacer prueba de escritura y ahorita les digo que es lo que opino en las conclusiones que ya les adelanté no, pero para que vean como escribe, el video está en 4K por si quieren hacer zoom a la prueba de escritura, vamos a escribir que esta es una, Wingsong 699, punto mediano, traigo acá, Grab, Bon, Pablo, Castell, Stone Rain, tinta gris, aquí se ve medio negro, tal vez un negro claro, pero es porque está saturando bastante bien, vamos a hacer las clásicas figuras 8, para el otro lado, figuras 8, figuras de gato, para el otro lado, y aquí se siente bastante bien para todos lados, así que eso es lo que me gusta, vamos a ver qué tal satura, humedad, bastante humedad, satura bien, el color la verdad es que satura bien, porque esta es una tinta gris y aquí se ve pues más oscura, conforme se va secando ya se va viendo más, más gris, ¿cómo se siente? la verdad es que se siente suave, se desliza suave, pero no tanto como otras plumas, la verdad es que se siente un poquito firme, no llegando a la sensación de un lápiz, pero sí se siente firme el punto, se desliza bien, va suave, pero sí les digo que es un poquito firme el punto, si cambiamos de papel, y aquí tengo un papel, pues, más común, vamos a ver, voy a acercar el micrófono para que escuchen, y no es tan, tan aburrible, la respuesta, así que, les digo, es un punto firme, sin embargo, no es duro, vamos a hacer las figuras rápidas, para que vean, que también, se mantienen, para el otro lado, para el otro lado, qué terrible, de por si tengo la letra fea, vamos a hacer un cuadrado, vamos a ver que, se mantiene el tanto, si cierras esta válvula, cambia un poquito, yo me he dado cuenta, que eso cambia un poquito, voy a dejarla ahorita cerrada, para que no se me olvide, no la guarde así, no vaya a ser, un chorreadero de tinta, pero les digo, bastante bien, me gusta mucho como escribe, esta pelu, vamos a hacer la prueba de flexibilidad, por último, sin presión, presión normal, y bastante más presión, y podemos ver, que no es un punto, super, super, super flexible, pero si te da, si te da un rango, al revés, no me gusta tanto, no se siente terrible, pero no me gusta tanto, la verdad, y aquí, sería como, no sé, extra fino, está usable, la verdad es que está usable, vamos a las conclusiones, de esta pluma, y vamos a ver, qué es lo que tenemos aquí, a ver, conclusiones, de la Wingson 699, la verdad es que es una pluma, que me gusta bastante, se me hace que es resistente, no sé, no le he tirado, ni planeé tirarla, pero yo creo que si se te cae, puede que sí vaya a soportar, ah, por cierto, si te trauma un poquito, a veces, como que no se alinea muy bien, a la hora de cerrar, y no queda muy bien el punto, alineado con el clip, son cosas que pasan, es una pluma china, cuánto me costó, me costó como unos 35 dólares, más o menos, se me hace, muy buen precio, se me hace que es una pluma, muy buena, funciona bastante bien, me gustó bastante, este, por 35 dólares, con que compite, pues es que a ver, por ese precio, y para tener una pluma así, la verdad es que yo lo veo, bastante complicado, porque, porque ni siquiera, Twizby tiene una opción, o sea, el Twizby se me hace una muy buena marca, que podría más o menos, competir, pero no, o sea, por este sistema de carga, porque tiene muchísima tinta, porque está muy bien hecha la pluma, de hecho, se siente que es como una resina parecida, a Twizby, a la Diamond, así que se me hace una pluma, muy buena por el precio, hay opciones, con el punto de, creo que es de 14 quilates, me gustaría probarlo, pero, este, no sé si arriesgarme a comprar una pluma, de marca china, con un punto de 14 quilates, tal vez si lo haga en algún futuro, porque la verdad es que si me gustó esta pluma, pero, tal vez ahorro un poquito más, y mejor me compro la 823, así que se me hace una muy buena pluma, por el precio en el que está, lo único que no está tan bueno, es que, creo que solo hay, en extra fino, fino y medio, no hay más puntos, pero, se les puede cambiar, porque creo que es uno del número 6, parece que es uno del número 6, no sé que tan difícil sea cambiarlo, pero, así como está, me encanta, se me hace muy buena pluma, y como les digo, muchísima, tinta, por si te quieres ir de viaje, por si quieres anotar mucho, por si quieres una pluma, para mucho tiempo, con un color de tinta, se me hace muy bien, así que, pues, eso es todo, de la reseña de hoy, y, adiós.